qué tal amigos y amigas soy Duvania Campos de Nails Garden Designs bienvenidos a este subcanal hoy les traigo este diseñito en mi mini piecito en mi mini piecito que había este hecho por ahí les traigo un vídeo haciéndolo voy a hacer otro porque en realidad cuando hice este primer piecito pasaron como tres o cuatro horas antes de que lo lograra entonces por eso yo creo que estoy tan feliz porque definitivamente fue un gran logro entonces este bueno les voy a traer otro vídeo haciéndoles otro piecito para que tengan la herramienta porque en realidad o venden los piecitos muy caros o no se consiguen y a mí me encanta porque en realidad este lo hice con la guía de mi hermanita en Colombia Carolina de Castro hasta la llamé y le dije no lo estoy logrando la masita me está me está dando guerra y bueno ella lo hizo con un material que se llama porcelanicrón y yo averigüe y resulta que el porcelanicrón es porcelana fría donde consigo yo la porcelana fría aquí en costa rica ahí en san jose en avenida segunda en el bazar san jose y me encanta porque la venden de todos los colores y ya la venden así color piel entonces todavía se ve como palidilla pero vean qué bonita que se ve se ve muy real y bueno me gusta porque no hay que teñirla ni nada por el estilo entonces en realidad me gustó muchísimo la hice si duré muchísimo porque nunca la había trabajado nunca la había manejado y en realidad la sufrí pero con muchísimo gusto voy a traerles un vídeo haciéndolo haciéndolo a mi manera porque Carolina de Castro en su canal también tiene como lo hizo ella y el de ellas un piecito completo yo no no me complique la vida de ellas demasiado carga y yo dije no nada nada de los deditos y una basecita y vámonos porque ya o sea de verdad ya estaba aquí la la masa la mandaba a volar bueno estoy aquí haciendo un diseño en mano alzada muy sencillo una mariposa en las flores algo así pero me encantó cómo se vio el resultado con las uñas blancas y una en escarchado entonces lo bonito de esta manita es que cuando uno la hace uno le hace la profundidad dentro de la de la área de cutícula para que el tip se sostenga y no se mueva entonces en realidad estoy muy contenta porque es una herramienta que me gusta no solamente traer diseños de de manitas sino que también nosotras las manicuristas hacemos pedicure y hacemos esmaltado en pies y todo el asunto entonces es bonito tener este en nuestro vídeo otras opciones de diseños y claro la uña del dedo gordo de pie es súper anchota entonces nos permite tener como como más espacio verdad y para para poder hacerlas las cosas con gusto entonces no digo que no se hagan con gusto en las uñas de las manos verdad pero no sé a mí me encanta trabajar este en uño entonces bueno aquí pueden ver es una mariposita con flores es un diseño muy básico es algo muy sencillo y en realidad me me gustó mucho si me ha costado acostumbrarme un poquito a a a sostener el el piecito y por dicha no es el pie entero que yo dije me voy a matar sola con el peso entonces si no o sea este no pesa lo que pasa es que no estoy acostumbrada no es ni medio pie verdad es chiquitico entonces pero me gusta mucho y bueno me facilita y bueno ya ustedes lo ven entonces ya lo he sacado en algunos vídeos ya algunas me han preguntado entonces con muchísimo gusto voy a hacerles un videito ya con conocimiento de causa ya sé cómo darle forma a los deditos y demás porque al principio no sabía no sabía cómo hacerlo y en realidad me dio un poquito de guerra ahí va un carro deportivo lo pueden oír de un vecino es un escándalo entonces este bueno pueden ver el que es muy práctico y entonces este les voy a traer el vídeo de cómo lo hice y ya con la guía verdad para que a ustedes no les pase lo que pasó y les voy a enseñar a mostrar cómo lo hice y bueno les invito a que se suscriban a mi canal si son nuevos o nuevas que compartan que me regalen un like que me regalen sus comentarios y activen la campanita para próximos vídeos y bueno eso sería todo por hoy voy a terminar este voy a esperar a que se que voy a estar poniendo el top coat utilizo el de hvd no el pp y éste me gusta mucho porque éste siempre se los digo este top coat es muy delgado pero muy manejable y queda lindísimo aquí les dejo el resto del vídeo muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo videito muchísimas gracias bye